Pues quizá no me da tiempo, eh Venga, muevo Ah, que son... que soy negras Ay, de verdad, que lenta soy con el ratón ¡Osh! Que lenta soy con el ratón Eh, vale, que me amenazas, amigo Me amenazas a quimate ya, ¿no? Así, pum Eh, pues yo que te digo Pues yo te digo, espérate, que no me coma nada Es que esta no la quiero hacer, la verdad ¿Qué más puedo hacer para evitar el... Ah, esta, coño Esta, sí, sí Eh, ¿qué falta? Falta algún nombre, ¿no? Falta uno, falta uno Venga, que lo pongo Jolín, me equivoco de pestaña siempre Me equivoco de pestaña Bueno, si se ve realentizado Me decís, ¿vale? Que de momento parece que está aguantando la cosa Parece que aguanta Venga, voy a hacer esta Y luego está tocando la dama ¡Quimo! Me ha retado tarde Ahora estoy en liches Y me estoy echando un poco una partidilla Más de... Más de mi nivel Porque, bueno, en chess.com me han dado un repaso aquí Todos los que me han retado Todos los que me han retado me han dado un repasito Pero bueno, si quieres puedo volver, ¿eh? En cualquier momento O bueno, por aquí puedo enviar el enlace del reto También Vale Está directa Es que claro, está Yo creo que le voy a venir a... No tiene mucho sentido Mover dos veces la misma Jolín, macho No me lo puedo creer Es que me da rabia dejarme estas cosas Por no prestar atención Por no prestar atención No sé si esta compensa Si esto defiende, ¿no? Es que si hago esta Lo típico, me cae la torre Lo que pasa es que es un poco jugada anti-desarrollo Ay, Sara, Sara ¿Cuándo aprenderás? Bueno, su rey está en el medio, ¿eh? Ojo que su rey está en el medio Que aún no se ha enrocado A no ser que se enroque ahora ¿En liches me acabas de retálquimo? Vale, pues ahora lo veo Bueno, pues no se enroca Y yo creo que esta La tengo que hacer Ahora mismo Este cabellito sigue clavado Estoy recuperada al fil Me lo como Y bueno Siempre tengo jaquecillos por aquí Intermedios De hecho Lo voy a hacer Ahora mismo Lo voy a hacer ahora mismo Porque no se puede tapar de caballo Porque está clavado Hacemos un Kraut ¿Qué? Crowdfunding ¿No? Crowdfunding y me hago tipo Ha sido la Ah, bueno Se podía tapar de alfil Mira Mira Se podía tapar Ay, pero aquí tengo un doblete Que nos doblete Pero estaría guay Que fuera doblete Bueno, pero mira Esa alfil ya la he quitado ahí Que me estaba bastante Venga, voy a cambiar cosas Vale Cambio Ok Y Y Y venga Ahora ya puedo desarrollar Las piezas decentemente Así que Voy a desarrollar este caballo Defendiendo doblemente Este peón Y No se enroca el tío Pero bueno Yo creo que ahora ya toca Sara Que lenta eres Por Dios De verdad Es muy lenta Crowd Crowd ¿Has leído bien? Estoy que no pillo nada ¿Eh? Y me hago tipo Tipo concentrada ahora Venga Vamos a ponerle lógica Aquí el asunto No, esta no tiene sentido Aunque se me va a quedar Un poco luego Se me va a quedar atrasado Ese peón Pero lo que voy a hacer Es conectar torres ¿No? Conectar torres No, espérate Que no me cabe este peón Señora Si estaba Estaba bien hecho Voy a hacerlo así No se está muy bien La verdad Vuelve otra vez La burra al trigo Vuelve la burra al trigo ¿Se hizo así? Se he hecho el dicho bien La verdad Pues es que voy a volver A defender de la misma manera Madre mía Que ahora mete todo aquí O sea No puedo perder Esta partida No puedo perder Pero es que tengo que perder ¿No? Que me amenaza la dama ahora Esta, ¿no? Este jaque está Polina, tío A ver Voy a quitar el rey de aquí ¿No? Bueno Ahora tengo que comer Como Ok Me da bastante miedo Todo Pero bueno Ahora puedo desarrollar aquí El caballo Este también El alfil este Se ha liberado Puedo meter aquí Otra No, esta torre No puedo meterla aquí De momento Pero Ah, y raid Raid de quién Gente Gente está realizando Una raid Pues genial Ah, no Gonte, Gonte He leído gente Madre mía He leído gente Pues bienvenidos a todos Joder Me caen 40 segundos Toma Tienes Pero Lo Tienes Tienes Tipo No Lo Speaker Nino Todos Yo la He leído gente folio Es que no me queda tiempo A ver si se la come esta No sé yo Ah, es mate en uno Ah, como es esto Ah, hostia, es el mate este de la COD Hostia de dos, mate de la COD Es que estos son partidas de mi nivel